Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, mi nombre es Patricia, soy copywriter profesional y, bueno, quería grabar este vídeo simplemente pues para haceros partícipes de mi evolución en Workana gracias al programa de Accelerator. Yo, bueno, pues estoy registrada en Workana como podéis ver hace cuatro meses, ¿vale? Y es verdad que en ese momento pues apenas conseguí ningún trabajo, de hecho incluso lo tuve un poco abandonado porque vi que no tenía ningún resultado. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que vi un anuncio de Workana de Accelerator, me llamó la atención porque no conocía ese programa y, bueno, pues como estaba adentro dije voy a mirar a ver qué es y a ver si de aquí estoy registrada pues puedo sacar un poco más de provecho a mi perfil y conseguir algún trabajo. La verdad que la información que vi en el webinar me cuadraba perfectamente, no me lo pensé y entré en el programa de Accelerator y la verdad que para mí ha sido un antes y un después, o sea, el programa lo terminé al día siguiente, son muy pocas horas pero muy concentradas y muy muy prácticas donde van directamente a grano que es lo que necesitamos, algo que vaya directamente a grano, que sea práctico y poder ponerlo en marcha lo antes posible para conseguir resultados. Y, bueno, gracias al programa de Accelerator, como podéis ver aquí, este es mi perfil, he podido en menos de 15 días, bueno, en una primera semana ya amorticé la inversión que hice del programa de Accelerator, en menos de una semana, en 15 días ya podéis ver el perfil que tengo totalmente optimizado gracias a la ayuda de la plataforma de Workana, te ayudan en todo momento, todas las dudas, es increíble, tanto la formación que tienes en los vídeos como el soporte que te dan, mirar mi perfil, cómo he podido, tras cuatro meses, como digo que estaba registrada, cómo he podido evolucionar, me encuentro ahora mismo en la primera de España, mi situación global es de 12 y en el ranking estoy de la 40 de más de 7 millones de usuarios. Todo esto gracias al programa Accelerator, que realmente es un acelerador, como dice su propio nombre. Aquí podéis ver toda mi evolución en tan solo 15 días, la evolución que he tenido ha sido increíble y de verdad que para mí ha sido un antes y un después. Todo lo que he aprendido, todo lo que he aprendido, la amortización de la inversión que hice en el programa, el soporte, la comunidad y toda la evolución que he tenido durante todo ese tiempo. Así que os animo de verdad a que entréis, a que no os lo penséis porque te permite una forma de vida totalmente libre, poniendo tus horarios con trabajos, estamos conociendo gente increíble y un auténtico acelerador para conseguir el deseo de vida que los freelancers estamos buscando. Así que nada más, os espero dentro de verdad donde hay una comunidad maravillosa que también nos ayudamos unos a otros. Accelerator es un auténtico acelerador.